Humanos, humanos... ¡Au! ¡Muchos humanos! ¿Este tiene un proyecto para impresionar a antes? ¿Cuál era mi línea? ¡Oh, lo tengo! Escúchenme bien, humanos. Yo, el Gran Sans, los derrotaré y me convertiré en miembro de la Guardia Real. ¡Miejejeje! ¡Miejeje! ¡Una pequeña, gran sorpresa! ¡Azaelia! ¡Porte los aplausos para recibirla! ¡Por favor, me muero de amor! ¡Miren esa pernita! ¡Porte los aplausos para ella! ¡Promesa del comple! ¡Un pedo a veces en los escenarios! ¡Wow! ¡A ver! ¡Portemos hacer una pequeña pernita al parque! ¡Cuántos años tiene! ¡Añito! ¡Un año y cinco meses! ¡Y ya está en los escenarios! ¡Porte los aplausos! ¡Añito! ¡Suscríbete al canal! ¡Añito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!